¡Ey, papá! Un telegrama de Joe. Oh, bien, lo estaba esperando. Encargué arados y semillas. Todo bien, voy para casa. La diligencia llegará dentro de cuatro días si hay buen tiempo. Vista muy interesante. ¿Vista? Nunca pensé que Joe se interesara en paisajes. Bueno, si conozco a Joe, creo que es otra clase de vista. Sí. Sea lo que sea, espero que lo pase bien. No te preocupes por él. Joe sabe arreglarse para pasarlo bien. Sí, eso creo. Tenga, señorita. Si moja su pañuelo, se sentirá mucho más fresca. Oh, gracias. Señora. Oh, no, gracias. Este territorio es malo. Seco, sucio, polvoriento, como mi país Sicilia. Yo nunca he visitado Sicilia, pero no habrá chicas tan bonitas allá como aquí. Es evidente que no ha ido a Sicilia, señor. Pero en este caso, señorita, estoy de acuerdo con él. No lleva mucho tiempo aquí, ¿eh? No, estoy buscando un lugar para quedarme en esta tierra. En mi padre, el varón de Sarto, lo creyó mejor. No todo nevada es así. Será muy diferente cuando vea las montañas. Yo solo quiero llegar y dejar cierta compañía. Bueno, es hora de comer algo. Quiero un poco de tazajo. ¿Quieres tazajo, Nora? No, gracias. No. No me gusta comer eso tan raro. Es igual que cuero. Yo comeré algo con usted. Usted sí es una joven lista. El tazajo que tanto asco le da me salvó la vida varias veces. ¿A qué se dedica usted? Negocio con pieles. Trabajo por todo el territorio con indios Blackfeet y Shawnees. Hace 20 años que estoy en esto. ¿Negocio de pieles? ¿Deja mucho eso? Pues sí, a mí me deja. Llevo algunos dólares de mis ventas, más de 5.000. Ese territorio es horrible, salvaje. Quiero llegar a San Francisco, a la civilización. ¿Por qué le gustaría llegar a San Francisco tan pronto? No me gusta viajar acompañada. ¿Por qué le pasa a ese cochero? Creo que está borracho. Debe llegar a Oaks Point hoy mismo y faltan 50 millas. Lo que quiere es matarnos a todos. Algo malo pasa. Tal vez iré a ver. Toby. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Oaks Point está lejos Empecemos ya a caminar ¿A caminar? Sí, seguiremos por el camino Oiga Cartwright, si vamos a Campo Traviesa ahorraremos un día Es territorio salvaje Bueno, pero lo conozco bien, he casado por ahí durante 20 años Si nos ahorrará tanto tiempo será mejor hacerlo Un día menos es algo Recojan sus cosas, vamos a seguir ya ¿Caminando? Pero por qué caminar tanto a Campo Traviesa Vamos a quedarnos aquí hasta que nos hallen Podríamos estar aquí dos semanas sin que nos hallaran No tenemos comida ni agua suficiente para eso Le sugiero que recoja sus cosas, solo lo más necesario Pues lo siento, no voy a dejar nada Tengo cosas muy valiosas en mi maleta Haga lo que guste, usted las cargará Nos queda como una hora de luz Será mejor que... Oiga un momento, señor ¿Quién le nombró comandante? Oiga usted, nadie aquí es comandante Pero conviene hacerle caso a él Sabe de lo que habla No sé si lo que haremos es lo debido Recoge tus cosas ya Bueno Adiós a mis vestidos lindos Lo lamento Lo lamento Lo lamento Lo lamento ¡Gracias! Recuerde que hay poca agua. ¿Qué es este tazajo? Carne de res seca. Es algo dura, lo sé, pero le alimentará. Si el varón mi padre me viera ahora, no lo podría creer. ¿Tiene un cuchillo? Sí, está en mis alforjas. Déjeme ayudarla con eso. Oh, gracias. Es muy bonita, ¿verdad? Sí, sí lo es. Quisiera que me miraras así. Ya me cansé de mirarte a ti. ¿Es usted de por aquí, Couch Wright? Tenemos un rancho cerca de Virginia City. ¿Ah, sí? ¿Tiene familia? Ajá. Vaya, me siento triste. Le creí un posible marido. ¿Tiene hijos? ¿Son niños o niñas? Yo no me he casado. Hablaba de mi padre y mis hermanos. ¿A dónde irá usted? Todavía no lo sé. En realidad, yo... ...canto para poder comer. A veces creo que solo sirvo para eso. No sea modesta. Sabe que no es así. ¿Ah, sí? ¿Por qué algunos... ...soñamos tan bonito y... ...nada se cumple? Aléjate de mí. Déjame tranquilo. Oh, Howard, por favor. Todos te oyen. A eso a mí no me importa. Déjame en paz y no me moleste. Algunas personas en esta tierra... ...son tan odiosas y vulgares como lo que comen. Óigame, varón. No. Yo no soy el varón. Mi padre es el varón. Óigame, sea quien sea. Aquí hay que tener cuidado con lo que se dice. O se puede acabar sin lengua con qué hablar. Comprende. 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 ¡Ya basta! ¡Vamos a descansar! No oigo a las mujeres quejarse. Bueno, él tiene razón. Esto es fuerte para ellos. Sí, supongo que sí. Va a haber una tormenta de todos modos. Hay una cabaña abandonada cerca de aquí. Dormiremos en ella. ¿Señorita? Gracias. Tenemos algunos vaqueros en Palermo. Buterros le llamamos. Son como Cartwright, buenos. Pero demasiado simples. ¿Sabe, señorita? Me recuerda a una chica de mi aldea. Una bonita, se llamaba Chila. Fue novia mía. Sí, ¿eh? ¿Y luego qué fue de ella? Yo vine a América. ¿Y la dejó allá? Ella no le permitieron venir. En Italia no se hacen cosas así. Oh. Oh, pero hable de usted. No ha dicho nada de su persona. Pues sería una larga historia. Y no creo que usted la entendería. Bien, todo el mundo arriba. Vaya, nuestro comandante dando órdenes otra vez. No sobreviviría sin él, señor. No sobreviviría sin él. No sobreviviría sin él cuando no. No sobreviviría sin él. No sobreviviría sin él. Y luego logramos. No sobreviviría sin él. No sobreviviría sin él. Todas las personas. Bueno, no está mal. Dormiremos aquí esta noche. Yo iré a ver si logro cazar algo. Mejor será que clavemos esta ventana. Señor Henshaw, usted consiga leña y haga fuego. Lori, venga conmigo a buscar agua. Nora, tú cocinarás. No. ¿No? Harás lo que yo diga. Quiero que cocine ella. Que cocine ella, oye. Nora, escúchame. Yo cocinaré. De veras, me gusta cocinar. Nora, usted vaya con él. Hágalo, no me importa. Comandante. ¿No me dará órdenes a mí? ¿Puede ayudarme? Claro. Señor Cartwright. Oh, gracias, señorita. Esa lior está deliciosa. No, gracias. Muy buenas, señorita Lori. No, gracias, pero felicito a la gran cocinera. Bueno, es difícil que las cosas sepan bien sin sal alguna. Ustedes tenían hambre. ¿Quién diría que un desharto acabaría comiendo como un salvaje? No más agua. Ya me estoy cansando de que ustedes dos me digan lo que haga. Le dije que no más agua. Aquí hay seis personas y solo cuatro cantimploras. De modo que racionaremos el agua. Si quiere beber, pídamela a mí. ¿Quién es para dar órdenes? Cállate la boca, Nora. Si dejáramos al varón, se bebería toda el agua. Ya le dije que no soy un varón. Mi padre es el varón de Sarto. Es verdad, me lo dijo. ¿Cómo le llaman a usted? ¿Hijo de varón? Mi hermano mayor heredará el título. Llámeme señor. ¿Y qué heredará usted, señor? Nada. Yo sé cuidarme solo. ¿Cómo hizo hoy? No duraría diez horas en este lugar solo. Usted me recuerda a mi padre. Él sabe dos cosas. Cómo hacerse rico y cómo herir a la gente. Sí, herir, herir y herir. Para un hombre como yo que quiero a la vida, él es un monstruo. Bueno, eso puede ser, sí. Pero si tuviera que escoger entre ustedes, escogería a su padre. Es una linda noche, ¿no es cierto, Lori? ¿Por qué no lo desea en paz ya? ¿Dejar a quién en paz? Tenemos bastantes líos sin que usted cause más. Pues, reconozco que mis modales no son buenos. He vivido entre indios y hombres toscos. Le diré, Lori, lo que yo necesito en realidad es una mujer que me eduque. Eso es cierto. Pero no a mí. Un momento, Lori. Usted y yo somos igual. ¡Déjeme quieta! ¡Me duele ya el brazo! ¡Suélteme ya, animal! ¡Suéltela! Olvide eso, Benson. Ya sepulté a un hombre esta semana. Gracias por venir al rescate. Cállate de una doncella. Si la molesta otra vez, avíseme. Se tratará eso de la clase de Howard Benson. Pero le he puesto en peligro. Yo sé cuidarme, Lori. No lo pruebes cerca de mí. De acuerdo, no lo haré. Vaya, no esperaba verles de regreso tan pronto. ¿Sabe algo de las mujeres, joven? Usted habla demasiado, Benson. Bueno, solo quería aconsejarle. He vivido mucho, tengo experiencia. ¿No es cierto, Lori? ¿Ha vivido con animales? Bueno, sepa que vivir con los animales no es tan malo. Le enseñan a uno muchas cosas. Le enseñan que no todo es como aparenta ser. Un ejemplo es Nora. Nora parece un ratón, ¿no creen? ¿Y no lo es? No es nada. Creo que usted es horrible. No es que veo cosas ocultas, eso es todo. Otro ejemplo es el señorito Roberto. Apuesto a que creen que bajo ese disfraz hay un hombre. No, él es en realidad lo que parece. Un fanfarrón. Poca gente puede engañarme. ¿Qué piensa usted del señor Hencho? Soy camarero, señorita Hurley. Voy a San Francisco a un nuevo empleo. No, no es un camarero. No sé aún lo que es, pero no es un camarero. Yo diré algo de usted, Benson. Tiene grandes opiniones. Sí, las tengo. Tengo muchas opiniones de muchas cosas. Y acierto siempre. ¿Qué opina de usted, Benson? Dígame qué cree que es. Está bien, como guste, amigo. Howard Benson siempre sabe lo que hace. Nunca miente. Y si hiciera falta, puede matar. Ahora que nos dio sus opiniones, acuéstese ya a dormir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todavía no aparece. Bueno, Joe siempre hace lo mismo. Nunca lo he visto tener prisa, ¿sabes? Pero la diligencia llegaba al mediodía. Si cree que vamos a esperarle toda la noche, se equivoca. Quizá encontraron mal tiempo. Puede que no lleguen hasta mañana. Bueno, es posible. ¿Quieres que te diga lo que yo creo, papá? ¿Recuerdas la vista que mencionó en su telegrama? Sí. Tengo idea de que tal vez ande con ella ahora. Quizás en Virginia City. ¿A dónde vas? Pues, si tú no te opones, es una linda noche para dar un paseo hasta Virginia City. Y admirar la vista. Está bien. Anda. Y no te vayas a perder también tú. No, señor. ¿Está mejor? Sí. El viento es cada vez más fuerte. ¿Ya lo han enterrado? Sí, lo enterramos. ¿No vieron a nadie? ¿No hay ninguna pista de quién lo hizo? Habla de una persona extraña. ¿Qué quiere decir? No se haga el tonto. ¿Quiere decir que tuvo que ser uno de nosotros? No le dio a ninguno razón para quererle, lo sabe. Sobre todo a usted. Recuerdo que anoche amenazó con matarle. Y yo recuerdo que le insultó a usted. Esa no es la razón por la que le mataron. No fue porque le odiaran. ¿Y por qué fue? El dinero. Los cinco mil dólares. Yo busqué entre sus cosas y no están. Uno de nosotros tiene el dinero. ¿Es su cuchillo? Sabe que es mi cuchillo y sabe que con él lo mataron. También sabe que yo se lo di a él antenoche. Lo tuvo con él hasta que murió. No tenía necesidad de hacer esto. No hay pruebas. Le hallamos junto al cadáver de Benson, con el cuchillo en la mano. ¿Quiere más pruebas? Mire a ver si encuentra con qué atarlo. Mujeres. Es imposible entenderlas. No a todas, Roberto. Jamás seré así. Yo quiero... Darle las gracias por ayudarme hoy. Me gustó ayudarla. ¿De veras? Sí. ¿No lo dices solo por decir? No. Nora, no pensé decirlo aún. Pero me gusta. Pero yo creí que le gustó Lori. ¿No? Pero es tan bonita. Si usted se peinara diferente y tratara de arreglarse, sería... ¿Igual que ella? Es que yo... Yo no sé de eso. Pero le agradezco que lo dijera. Cuando esto acabe, yo... Quisiera... Quisiera que nos viéramos. Yo deseo igual y nos veremos. Se lo prometo. No mienta porque eso me heriría. No le miento. Creen que yo lo maté, pero no es cierto. Eso ya lo sé. ¿Y por qué lo sabe? Todos lo dudan. Pues... Es que lo sé. Conozco a los hombres. Y lo sé, eso es todo. Gracias. Yo le ayudaré a escapar. No. ¿Por qué? El que lo hizo debe pagarlo, Lori. Quiero averiguar quién fue. Pero eso, ¿qué importa? Está en peligro su vida. ¿Qué quiere probar? Al llegar a Ux Point, irían a decir al alguacil que yo lo maté, Lori. Si huyo, creerán de veras que así fue. Y si se queda aquí, Roberto lo matará. De eso no hay duda. Yo creo que él lo mató. Quería robar el dinero. ¿Por qué cree eso? Es un sinvergüenza, lo sé. Y aún su propio padre pudo soportarlo. Conozco su tipo. Bueno, tendría que probarse. Dígame qué hago. Y lo haré. Será mejor que no se meta en esto. No quiero que le pase nada. Nunca conocí a alguien. Como usted y yo. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está con él? ¿Qué está con Daniel? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó? Ella estaba besando. ¿Ella qué? Sí, quizás quiera ayudarle a escapar. ¡Oh, no sea imbécil! Claro, eso es. Iban a repartir el dinero entre ambos. Usted es más imbécil que Roberto. Oh, lo soy, ¿eh? Yo conozco a las de su clase. Usan a los hombres para conseguir dinero. ¡Basta ya! ¡No es cierto! Y aunque los fueran... ¡Ya basta! Sería... Soy Nora. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cree que soy? Al que le caiga el sallo que se lo ponga... Dije que basta, quietas las dos. No ven lo que quiere hacer. Trata de tapar el hecho de que quería ayudarle. Yo no creo eso, señorita. Entonces debe ser ciego. ¿No ha visto cómo han estado acaramelados todo el día? Igual que usted y Roberto. Eso es diferente. ¿Iba a ayudarle? ¿A un ladrón, a un criminal? Todavía no han probado eso. Yo digo lo mismo. Pues yo digo que sí. Sé que él lo hizo. Déjenme hablar. Es cierto que a Benson lo mataron con mi cuchillo. Pero cualquiera de ustedes pudo tomarlo anoche. Solo hay que averiguar quién fue quien lo hizo. Yo ya sé quién fue. Basta de tonterías. No se asuste, Roberto. No creo que fue usted. ¿Por qué no? Lo que dijo Benson es cierto. No tendría el valor. ¿Tuvo valor para golpearle a usted? Eso es diferente. Pero no se atrevería a matar. Lo sé. Yo tengo una idea de quién lo hizo. Ya que estamos hablando de eso, yo creo que ella lo hizo. No, no creo que fuera Lori. Ni usted, señorita Nora. No creo que a una mujer lo hiciera. Pues solo falta uno, ¿no? Sí, usted, Gencho. Pruébelo. Aún no sé cómo he de probarlo. Lo digo por simple eliminación. Pero de ser yo, Roberto no le dejaría un momento solo. No correré ningún riesgo. Puede que sea verdad. Contra la pared. No, acuérdate. Yo diré la verdad. Él... Él dijo que debía escapar. Escapar así fue. Hasta me prometió darme parte del dinero. Sí, yo lo ayudaba. ¿Qué? Sí. Cuando mataron a Benson, yo... ...oí un ruido. Abrí los ojos y vi... Acá está ahí. ¿Y esperó hasta ahora para decirlo? Es que no entiende. Él me gustó. Estaba enamorada de él. Le habría... ...ayudado a escapar. Pero no quiero que sufra un inocente. No podemos seguir aquí. Es cierto. Deme un poco de agua. Yo le diré ahora cuándo beberá. Nos va a sacar de aquí. Este es un territorio malo. No puede ayudarlos así. Oiga, está pensando huir, ¿no? No lo haga. Si intenta algo, le mataré sin vacilar. Puede creerme. Vamos. Oiga, está pensando huir, ¿no? Amén. Yo sé lo que quiere hacer. Usted conoce el territorio y nos trae por lo peor. Si no le gusta, ¿por qué no dirige usted? No, 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 no. Yo cazaré algo. Que tengas suerte. Cambiemos, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿No ha llorado? Usted nos va a sacar de aquí, por la mañana. O voy a matarle. No, eso no. Porque solo él puede sacarnos de aquí. Y muerto no lo hará. Tienes razón. Nunca saldrán de aquí solos. Les he guiado ahora a un lugar tan lejos de todo... ...que nunca lograrán volver a salir. Yo lo haré si el asesino confiesa. Escúcheme. No, escúcheme usted. Yo no tengo nada que perder. O el asesino confiesa o aquí seguirán todos. O el asesino confiesa o aquí seguirán todos. O el asesino confiesa o aquí seguirán todos. Bien, ya era hora de que volvieras. ¿Dónde está Joe? Papá, la diligencia no ha llegado a Virginia City. Es más, no ha llegado aún a Oaks Point. ¿No sabe nadie dónde está? En alguna parte entre Denver Falls y Oaks Point. Van a buscarla. En Denver Falls ha habido mal tiempo, ¿sabes? Harley Green dijo que quizá tomaron otro camino diferente. Bueno, eso espero. Coma una taza de café. Yo iré a Virginia City. Oye, papá. Los de la diligencia van a enviar hombres a investigar... ...y yo les dije que iría con ellos. Ya que Adam está en Sacramento... ...creo que uno de nosotros debe quedarse aquí... ...por si Joe manda un telegrama. Bueno. Eso es verdad, Ross. Yo me quedaré, pero no olvides enviarme tú... ...un telegrama de Oaks Point. No lo olvidaré, papá. No te preocupes por nada. No es hora aún. Consíganos, Acqua. Le prometo que no se arrepentirá. Yo no declararé contra usted. Ya basta. Por favor, porque está seca. Básala. Toma. Él no beberá. Deja que... ¡Oh, el agua! ¡El agua, el agua! Esa fue culpa suya. No. 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 Ya basta. ¡Basta! Tal vez hable al fin el muchacho. Quizás fue él. ¡Para, el agua! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vuelva ya adentro! ¡Venga! ¡Vuelva ya! Gracias. O tú lo mataste. ¿Yo? Sí, para robar el dinero. No comprendo. Si tú comprendes, tú lo mataste. Lo siento, señorita Heidi, pero no sé... ¡Dilo de una vez! Padre, no mientas, ¿oyes? ¿Padre? Sí. Que se lo explique todo. Él es mi padre. ¡Anda, cuéntaselo! ¡Dile cómo tú mataste a Benson! ¡Lori, yo no maté a Benson! Tú no me creíste lo que te dije, ¿verdad? No me creíste cuando te dije lo que pasó. Yo ando huyendo de la justicia, por eso vine al oeste. No sigas mintiendo, no lo hagas. No te valdrá ahora algún fiesta que lo mataste. Oye, Lori, no lo maté, no lo hice. Tú eres como todos los otros. No se debe creer en alguien que fue a la cárcel. Cuando estaba en la cárcel me asocié con unos tipos que tenían un plan para cuando salieran. Y yo iba a ir con ellos. Después vi a mi hija y desistí. Les hablé luego a ellos y les informé que no iría. Ellos siguieron con el plan y... Y al atraparlos dijeron que estaba yo con ellos. Y no era cierto, pero un hombre con mi ficha no se queda a discutir algo así. Entonces me acusó solo por salvarle. Sí. Con un delito más fue de que lo mataran. Traté de protegerlo. Ahora veo que no lo debía hacer. No miento, puedes creerlo, no lo hice, no lo maté. Toda mi vida he estado entrando y saliendo de la cárcel. No soy tonto, yo jamás cometería una estupidez como la de matar a un hombre en un lugar lleno de gente. Pudiendo hacerlo después en un cuarto de algún hotel. Oh, ni un tonto de los peores lo haría. Señor Carl Wright. Tíreme la cantimplora. Es nuestra única agua. Ya me oyó, tírela. No durarán mucho solos. No quiero seguir aquí. No quiero seguir aquí. Roberto. No se acerque. ¿Cómo estás? Nora, es muy grave. No lo creo. Escucha. Te adoro. Te adoro. Te adoro. Te adoro. Te adoro. Te adoro también. Sí. Y yo a ti. Yo guardé tu secreto todo el tiempo. ¿Secreto? ¿Qué secreto? Lo de Howard Benson. ¿Lo sabías? Sí. ¿Y no lo dijiste? No. ¿Y dónde está el dinero? ¿Por eso fuiste tan bueno? ¿Por qué querías el dinero, Roberto? No. No, no debes pensarlo. Pero, ¿y si yo muero? Te quiero, Nora. ¿Dónde lo pusiste? ¿Y si yo muero? A ti no te importará. Querida, ¿dónde lo pusiste? Nora. Yo no te importé nunca, lo sé. Quería el dinero nada más. No había ningún dinero. Howard no tenía dinero. Él era un hombre. Un hombre pobre. Quería que los demás le creyeran un hombre rico. Él me ofreció matrimonio, pero no era cierto. Me mentió. Yo lo hice cierto, pero nunca haría algo así por dinero. Y luego fue Robert. Hizo como Howard. Todo fue un engaño. Sí. Un engaño. no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde lo hallaste? No lo hallé hasta que llegó a Oaks Point Entiendo Bueno, siéntate, hijo Déjame mirarte ¿Estás bien? Sí, muy bien, pero tengo hambre, ¿sabes? ¡Ey! Está imitándome a mí Te voy a atender a los caballos Sí Bueno Le diré a Hobson que haga algo Sí, está bien Ya vengo Joseph ¿Qué pasa? Es en un sitio para los pies No lo olvidas jamás No lo olvidas jamás No lo olvidas jamás No lo olvidas jamás ¡Gracias por ver el video!